Pues estamos en directo Espérate que ponga la pantallita completa Y nada, bueno, bueno Espérate que ponga la pantallita completa Uy, 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 que me escucho doble Y nada, bueno El curso obvio lo pueden quitar ya de una puta vez Sabes que con el tormando Este juego obvio va con mando evidentemente Uy, le metí un audio al micro Sorry gente Vale Ah, dale Eh Voy a tirar para aquí o qué Ala, 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 ala Uf, uf, se te va la pinza, eh ¿No? ¿No? ¿Dónde va ese detalle? ¿O qué es necesario en el cambio de batalla? Los demás nos encargamos nosotros Pues vale Esta es la verdad ahora, ¿no? Hasta que retomando la visión Pasemos a los detalles Si es que le acaban de fabricar Está muy nervioso Ah, en general no se que coño Lo pasa en la puta cabeza Pero Por aquí todo marcha bien Si, todavía no nos han detectado ¿Qué haces aquí? Largo Muchas gracias por su amabilidad No tengo que hablar con esto tío Yo quiero dar una vuelta antes Madre mía, si tiene teleport y todo No tengo que hablar con esto tío Yo quiero dar una vuelta antes ¿Has visto como yo quería dar una huertecita? Se habla mucho de nosotros, yo no creo que hay cosas tan grandes como una caja negra No se lo que voy a hacer aquí y hay que dar problemas, ¿no? Pero tenemos los datos con cuidado, así que cargarlos a minuto, ¿vale? Sube ok Tienes la sala de mando, así que por la izquierda No tendría que meter bien, esto está a la derecha Ok, ve con cuidado Nos vemos ¡Nos vemos! ¿Esto qué es? Busón de entrada, tenemos... Coño, bichito Sucesión de busón de entrada en el punto de acceso para comprobar el correo Muy bien, prueba Je Vale Gracias Esto igual, ¿no? Guardado rápido y esas cosas, ¿no? Vamos a echarle un guardadito rápido Ok Vámonos Hola Hola Hola, ¿utiliza medicina de recuperación? Es el producto estrella de nuestro departamento de desarrollo tecnológico Puedes comprarla a través del monitoreo de la habitación, así que úsala, ¿vale? Ok Ok Eh... 9S ¿Te puedes ir a tomar por culo y no quedarte ahí en medio? Gracias Hombre, aquí no hay ofertas ni polla, por lo que veo, ¿no? Muestro un gráfico de análisis de sonido ¿Qué? ¡Anda cúchica, tío! ¡Esto es enemigo! ¡Esto es enemigo! Lo pego del enemigo Esto lo tengo ya, ¿no? Es igual, ¿no? No sé, tío Ah, pues sí, sí, me deja HB Buenas Hemos estado hablando acerca de las flores y las faunas que se ven en la superficie Y a los operadores les gusta recopilar datos Qué suerte tienen las tropas de combate O las aves dejarán ir directamente a recoger datos Si pudiera, te llamaría conmigo Pero es complicado Ok Eres muy maja, ¿lo sabías? Me gusta escuchar cosas sobre la tierra Pero lo que más me alegra es que todos hayáis vuelto sanos y salvos Así que no No me deis motivos de preocupación ¿Vale? Ok 7B Está dormida Hola, la linternita ¿Se la despierto? ¿La linterna? ¿Puedo? ¿Ocurre algo? He부atil ¿No? 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 ¡Gracias! Nunca me canso de ver la tierra El hangar se puede llevar desde el asesor de al lado Ya la podían poner de cristal, ha sido espectacular ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás dadas 얘기를 de Poncho? ¿ hani vine? ¿關ietas de Poncho? ¿P tiếp� you traer? ¿ Company? Se le han dañado los órganos del equilibrio y se ha mareado a pesar de ser un andorodide. Me han revelado que hay veces, pero no se soluciona. A lo mejor se ha convertido en costumbre. Tened cuidado de vosotros también. Ok. Ah, vamos para abajo. Confío en que todo se esté viendo bien, tío. 2B, esa es mi habitación. Voy a echar un guardadito rápido. Ah, 2B. ¿Has terminado el mantenimiento? Sí. Black Boxx no暴走 ni el enemigo de destrucción. Aまり無茶をする nao. Sí. Mantenha encerca de malo, pero no hay trabajo. No hay trabajo. Tienes en el Resistance y contacto con el informe. Tienes y contacto con el informe. ¿Ale? Resistance y contacto con el contacto con el informe. ¿Ale? 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 Guardada posible, guardada rápido. SON-1 でもどうして2Bのような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか? 現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに… 命令に文庫を言わない はーい ¡Suscríbete! 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 Gracias. No sé cómo es. Es Cuaren y en diseño... Madre mía, tío. En mi nombre muestra la geografía de alrededor de la aplicación en la parte inferior derecha de la pantalla. El icono sin color 4 rombo muestra el objetivo. Así que asegúrate de seguirlo si te pierdes. Vale. Sí, nos dan así un toque con el mundo abierto, ¿no? Si me caigo, ¿me reviento? ¿O cómo va el tema? Cuerpo de otros jugadores. Si tienes activadas las funciones de red, podrás ver los que dos de otros jugadores. Al examinarlos podrás hacer lo siguiente. Recuperar... 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 Obtendrás tres efectos temporales al avanzado en los chics que tuviera equipo del jugador. Reparar. El cuerpo te seguirá y te ayudará en el combate. Uno como máximo. Vamos a repararlo. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Esturbando? ¿Esturbando? ¿Qué pasa? ¡Buenosовали! ¡Vamos! Ola ¿Se va yo, tú? ¿Se va? ¿Se va yo, por favor? ¿Se va? Pérate que ya me está... Ah, que solo tengo un arma Y la otra What the fuck you see No entiendo nada ¿Escucháis la puta banda sonora, tío? ¿Escucháis la puta banda sonora, tío? Madre mía Otra cosa no sé, pero... Diseño y... El diseño de los personajes y así en el toque jambo y las bandas sonoras, tío. A ver si me mato, voy a comprobarlo. Es igual no pongan las manos. Madre mía Un 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 MAP DATA ¿Animales? ¿De verdad? ¿Loco? Pierde bestia Vale, pues entonces esto es un puto Final Fantasy ¡Lol! ¿Qué corna me has pegado tú? ¡Lol! 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 ¡Oh! Madre mía, aquí tienes para explorar lo que te dé la puta gana A las máquinas ahí Es difícil que hemos bajado, ¿no? Es decir, que puedo tirar donde yo quiera y cuando vaya a caer el robot me sube, ¿no? ¿Para así decirlo? El control de crema, ¿eh? Yo puedo guardar donde quieras, ¿sabes? ¿Qué? 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 Tiene toques de mundo abierto Pero no te llega a dejar suerte de esto, ¿sabes? Aquí, por lo visto, hay otro servidor, ¿no? Vale, voy a poner el estilo Este directo va a ser un poquito más corto, gente En cinco minutillos me voy Hoy tengo menos tiempo, pero vamos ¡Ah, amigo! Mira dónde estamos Mi espada Mi espada Mi espada la voy a recuperar Vale, me he autodestruido Y ahora he vuelto a encontrar mi cuerpo Y lo he recolectado Se te va la puta cabeza, compañero Conocí, conozco, mi espada Los cuerpos del hogadero los voy a recuperar todos Pero todos Por ahí todavía no podemos Voy a poner ahora que hacer ¡Hala! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¿Otro? ¿Qué? Esto no lo vimos, ¿eh? Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Ok No, 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 no No, no, no Me voy a volver y ya probaremos esto cuando venga a dar directo El próximo 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 directo